Hay un sistema en España, un sistema educativo, que ha hecho 17 sistemas educativos diferentes, que en lugares de España se estudia el odio a España, como en Cataluña, como en la... Y que marginan al español. Que marginan al español, de hecho, por ejemplo, en Barcelona, si tú pones un letrero en un comercio tuyo en español, te multan. Te multan. Eso es en el único lugar del mundo que sucede eso, y a esto lo llamamos democracia. O sea, tenemos también, para nosotros, reivindicar hacia el exterior, tenemos que empezar a hacer las cosas bien en el interior, y no se puede estar enseñando historia provinciana, historia absurda, manipulada. El otro día me mandan un libro, me lo marcaban, decían que, claro, que cuando llegan los musulmanos en España, que eran mucho más tolerantes que los cristianos. O sea, habrá que recordarles a que escriben el libro, que el Islam, la palabra Islam significa sometimiento, y que su principal empresa era la esclavitud, o sea, esclavizar a los cristianos, eran súper tolerantes. Hasta ese punto se están manipulando, incluso la reconquista la están poniendo como si fuera algo malo, cuando lo que hizo España, o sea, los reinos cristianos, verdaderamente es recuperar el territorio, acabar con un invasor, y formar el germen de lo que fue España por parte de los padres de esta nación, que son los reyes católicos. Igual que están los padres en Estados Unidos, los padres fundadores, los padres fundadores de España son los reyes católicos, que no solo unificaron esta nación, sino que nos dieron como regalo un continente entero para que lo civilizáramos, para que lo evangelizáramos, y para crear la mayor unión de culturas y razas de la historia universal, que eso es la hispanidad, o sea, es que la hispanidad es el concepto de la unión entre el blanco, el negro, el indio, el oriental, el chino, el filipino.